¡Muy bien! 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 ¿Estamos en FAMILIAL? No... ¡Sí! ¡Como! ¿Te ayudas? I have a reservation for today No, what's the name? Carlos Carlos, okay Um... Carlos Lacori Es correcto ahora dime dónde estamos porque ya entramos y veo animales donde tú toca los animales familia estamos un zoológico que estefan y quería venir hace mucho tiempo y no es un zoológico normal es un zoológico que tú interactúa con los animales así sean con los monos no tengo entendido exactamente cuáles son pero va a haber muchos animales con lo cual vamos a interactuar con lo que estefan iba a tocar y se va a tirar muchas fotos guau 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 manda y ella se prendió un calmante así que estamos aquí siguiendo al guía amanda pasando por todos los bachos y yo feliz y tú feliz eso es lo que importa familia que estefan y este feliz ya después de eso todo fluirá normal mira lo que hay aquí mira para donde tú vas para donde tú vas y ahí arriba y adiantre quincón seguimos acabamos 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 de empezar como quien dice estamos un tour privado sólo para nosotros solamente estamos estefan y vela amanda yo jaco y el guía más nadie aquí vamos a entrar ay dios mío yo y con mira es el tigre no creo que el tigre está jugando yo lo que creo que el tigre lo que tiene hambre o este y viene siendo como un twinkie para el tigre yo soy yo y tú yo siempre despierto y tú siempre es durmiendo el tigre se casó con nosotros perdón el tigre no el león y tú quieres jugar y quieres jugar con el león ¿Estás durmiendo? ¿Tú crees jugar con el león o Amanda? No es el león No voy a comer león No, ya sabes, ya no es vos Ya sabes con quién jugar Hola Me dicen que te gustan las hormigas No puedes creerlo ¡Mira eso arriba! ¡Mira eso arriba! Y aquí está fuerte la risa con Jacob Hola Hola Yo quiero que te salga en mi bala ¿Qué es eso? Dile bye Esto es lo que tú quieres estar comiendo todo el tiempo ¡Oh Dios mío! ¡Es adiantre! Bella se asustó Mira el otro más chiquito aquí Ahí dale, dale, dale Ahí, dale Ahí, 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 ahí Algo que quería comentar sobre este lugar Es que esto no es un zoológico Como tal, es un refugio de animales Ellos rescatan los animales, estos son animales rescatados Tienen tigres, tienen... Les voy a poner aquí Varios de los animales Este que tienen Esto es un refugio donde ellos los rescatan, los cuidan Los sanan Y también puedes compartir con ellos Y tener un encuentro con ellos Hasta puedes adoptar un animal Este, así que... Estabas loca hace años por venir aquí Y nada, estamos aquí ya tú sabes Pasándonos ¡Gracias! 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 ¡Sin spinner «Listradicator» Aquí hay金as ¡Gracias! ¡Rampa ha estado cercando! A ti no te gusta? No Yo te deseo igual que yo, a mi tampoco A mi me gusta Y yo espero que no me como esto que tengo aquí ¿Vale? ¿Vale? ¿Lo viste? ¿Lo viste, Jacob? Mira quién está ahí Mira, esta es mi familia Aquí, aquí hay más Oh, sí Mira, mira, mira Don't freak out, no move your hand and drop them, ¿ok? No, 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 así mirá, pon la mano así, así Estoy miedo. Estás bien, mira. No, no, no. Solo quedé tranquilo, ¿ok? No te muevas. Solo dejadlo así. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Ok, salgo de mi mano. Estoy miedo. Un día y espero que no te quede. No te muevas. Es una espada que se ha estado metatilado en el muchachá. Lo que otra vez. Ya se ha un clic en me, así que ella está un poco deciera. Un poco deciera. Oh, es un pozo. Vamos al de cazón. No, nos vemos en el cálculo. WELCOME, ¿sabes? Mi corazón ahora mismo es como si fuera quizá, ¿If I was not here holding on to him inside the garden? Aside from that, Lebani also does do some private paintings. Hey, come on give me a hug. Give me a hug. Let's go. Give me a hug. Give me a kiss. Give me a kiss. What about a kiss bomb? What about a kiss bomb? Yeah. Oh my gosh, he's so cute. Se está tomando un smoothie Pero nada, la hemos pasado súper brutal Los nenes se lo han disfrutado Estefanny se lo disfrutó Que eso es lo que importaba Ahora vamos a buscar un sitio donde comer ¿Verdad que sí? Sí Ahora vamos a buscar un sitio donde comer Para seguir disfrutando nuestro día de San Valentín ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mira! ¡Yo no vi! ¡Yo no vi! ¡Cállate ahí! ¡Cállate ahí! ¡Mira! ¿Qué es eso? No, pero qué ¿Qué es eso? Un coleta Se llama un coleta Se llama un coleta, papá ¡Mira! Tócalo, 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 tócalo ¡Comiendo caca! ¡Mira, ven! ¡Comiendo caca! Estefanny aquí dice que no podías traer pistola ¿Por qué traiste la tuya? No, no, no Un vecino de número Bueno, Zoológica We Life Tremenda experiencia que nos llevamos con ustedes De verdad nos encantó ¡A mí me gusta! ¡Vida de padre, Dios mío! ¡Muchacho! Ahora el papá le va a llevar a ir para el otro surprise, para mirarte, vemos ahí Y ahí es momento de darle los dos detallitos que le tenía a Estefanny Este fue el principal, este que ven aquí, el Zoológica We Life Y ahora le voy a dar dos detallitos Más claro, la comida que vamos a comer ahora, ¿verdad que sí? Porque salimos de aquí con hambre Pero ya Este Y este ¿Qué ustedes creen? ¿Qué habrá aquí? Aquí le tengo una notita ¡Papá, venganme por ahí! ¡Voy sobray, mami! ¡Feliz San Valentín, mi amor! Exacto Y no te imagines amar a nadie como estamos a ti Te mereces todo lo que quieras Y como te mereces todo lo que quieras Prepárate que vamos por lo que tanto querías ¡Feliz Día del Amor! Bueno, ya no vamos Bueno, sí, ahora Ya fuimos, ya fuimos Pero sí, vamos por lo que tanto quería Porque me imagino que a esta hora Tiene hambre Este es el mejor regalo De verdad Si hay comida, estoy happy O sea, no tengo más broesto Hay que quitarle ¡Ay, yo te lo pedí! Y si me vas a regalar algo Y yo quiero fresas con chocolate ¡Qué rico! ¡Ay, yo creo uno! ¡Ay, me encanta! Hay diferentes sabores ¿Las pedí? Sí, ahora las va Bueno, si mamá te deja Porque mamá es bien glotona Mientras, se ha metido dos fresas en 55 segundos ¡Qué talento! Ok, vamos a hacer esto a un lado Vamos a hacer esto a un lado Porque me das como de una ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Te amo! ¡Wow! I love you, te quiero Te amo Yo creo que te amo Yo no sé Olvídate Yo te amo Yo te amo Ya Gracias, mi amor Te hicimos chiquete Tiramos las fotos Bueno, familia Ya salimos Wildlife Funday ¿Qué? ¿Qué? Funday 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 Y nada, nos paramos aquí Porque realmente los nejes tienen hambre No pensamos que nos íbamos a tardar tanto en el lugar Ya van casi cuatro horas desde que estuvimos allí Y llegamos aquí a mi regalo favorito La comida Ustedes saben que a mí me encanta comer ¿Para qué? Estoy cenando con la locura de tener tres hijos Pero nada ¿Qué tú quieres? ¿Arrosito? Mira Amanda ¿Tú quieres chiquen y papá? ¿Y qué tú quieres? Chiquen y papita ¿Y tú qué quieres? No 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 Tú quieres que me... Mira papi Ella hace que... Papá hace que le come una cabra Hasta que al fin llega la comida Estefani aquí un famoso norteño de México Y yo un pescado de México también Como en todos los videos Hay que darnos el postrecito en la boca ¿Te acuerdas? Como en el otro video ¿Cuál? En el restaurante que se me compensaba Ah, verdad Chico, no, 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 eso Masecado frito mexicano Y a mí me encanta también Para mí me está relleno Pero hoy Porque mi gota está jugada De verdad que Estoy exhausta Si una cosa tiene Tener tres hijos Es que la energía se te va Ah, ya llegamos a la casa Estamos aquí Ahora vamos a terminar nuestra noche Cuando los niños se duerman Como que a tener nuestro tiempo de pareja Y de matrimonio Así que Ellos estuvieron hoy Muy activos Así que se supone que suelman Súper rápido Aquí estoy con mi papi lindo Mira, mira atrevido Ya empezaron a hacer reguero Y acaban de llegar Están haciendo reguero Así hay tú Ellos son rápidos que llegan A hacer reguero en la casa Estoy en uno de la familia Si tú tienes Hay dos para mí Y me hacen Better time Pues Lo único que necesito hacer Es A ponerlo en el correo ¿Qué es? Te puedo ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ni que la pongas a mirar Sí, si tienes Hay dos chiquitos Estas bombas que están aquí Que dicen te quiero mucho Fue lo único que yo conseguí Yo no conseguí bombas No conseguí La pasé tú La pasé también Estamos explotados Yo por lo menos estoy cansado Pero ¿Ustedes saben qué? Que siempre damos unos saludos En los videos Ustedes saben que si quieres recibir Un saludo En alguno de nuestros videos Tienes que tener la campanita encendida Para que recibas Todas las notificaciones Exacto Una vez te suscribas Y síguenos en todas nuestras redes sociales La Familia La Torre Y en Snapchat La Torre Familia O sea, es así Los saludos de hoy son para Nixandri y Belis Carrillo Canales de Carolina Saludos Mi pueblo Nuestro pueblo Nuestro pueblo Aris Lady Campuzano Jay Dalí Osorio De Río Grande Tiffany Pérez Y Fabiola Avilés De Vega Baja Saludos también Saludos para Londra Costa de Florida Y para Fernanda Desde Monterrey Ali Elis Ley Y para María Lian Yairé De Guayama Puerto Rico Por último Para Karen Dayana González De España Madrid Esos fueron los saludos De este video Familia Muchas gracias Por estar con nosotros Y espero que se hayan disfrutado De este especial De San Valentín Les deseamos un feliz San Valentín Para todos ustedes Y un beso Y un abrazo Y gracias por estar Con la mejor familia de YouTube Si no te has suscrito Suscríbete Suscríbete Dale like Dale share este video Para que otras personas Lo vean Y sean parte de la familia Así que familia Los amamos mucho Y hasta la próxima Bye Bye